Y tú, si tú, don't let me down Hoy he tomado algo bueno para la sed Me ha calmo bastante, me he sentado bien Te miro desde lejos feo al vio Cogido por los cuernos sin pararse Un incendio en tu ropa, mamma mía Hay que quitarla y desnudarte y poesía Poesía Y la ambulancia en mi casa, madre mía En la piel una gallina y poesía Poesía Si tú, si tú, don't let me down Si tú, si tú, don't let me down No te vas a olvidar No te vas a olvidar jamás No te vas a olvidar No te vas a olvidar jamás Hoy he tomado algo bueno para la sed Burbujas y una cola y un vermouth con miel Y ahora tú te atreves a venirme a ver Tú quieres esa luz que me domino ayer La tormenta en tu ropa, mamma mía Hay que quitarla y desnudarte y poesía Poesía Y tú, si tú, don't let me down Si tú, si tú, don't let me down No te vas a olvidar No te vas a olvidar jamás No te vas a olvidar No te vas a olvidar jamás No te vas a olvidar No, 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 no No, 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 no No, 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 no